Sí, mi nombre es Beatriz Sosa, estoy a cargo por un tiempo, no se sabe hasta cuándo, voy a estar a cargo del IPTAIN 65, la escuela está bajo sumario administrativo por presuntas irregularidades, por lo cual han sido separados del cargo el director, el vicedirector y un personal de la escuela, un profesor. Digo presunto porque están bajo sumario administrativo y se está trabajando, no se está culpando a nadie, hay presunciones, hay cosas que se han comprobado administrativamente que no están en forma correcta, entonces es como para normalizar la tarea desde la dirección de la escuela. Yo pertenezco a la inspección de la zona 13, se tomó la determinación de tomar una persona que no tuviera, no sea parte de la escuela para poder hacer un trabajo sin ninguna visión ya pre... Claro, para ser mucho más parcial. Y bueno, mi trabajo es, siguiendo las directivas del ministerio, la de normalizar, como les decía, tanto en lo administrativo, en lo pedagógico, en todas las dimensiones que se trabajan en una escuela. Los profesores removidos han sido designados a ocupar su función en otro lugar hasta tanto se aclare y no se sabe por el tiempo que estaré yo o que estarán ellos apartados de su cargo. Puede que vuelvan en breve, si se demuestra que no hay culpabilidad, o pueden que esa parte ya depende de la parte del ministerio jurídica. Yo tengo a cargo normalizar y, bueno, tratar de ir acomodando en cuestión horarios, la parte pedagógica, todo lo que hace lo referente a la escuela, digamos. Licenciada, bueno, ¿usted cree que esto puede haber sido algún relevamiento interno que se haya hecho desde el Ministerio de Educación desde hace años? Se trabaja muchísimo con las denuncias de Ciudadanos. Fueron lo más fuerte que tuvo, había muchas denuncias, entonces se empieza a hacer una investigación desde arriba, primero sin contacto con la escuela. El ministerio hoy tiene un sistema que, al estar todo informatizado, ellos de allá con una computadora saben la cantidad de alumnos, cantidad de docentes, las actividades que se realizan, pero hubo denuncias que ellos tienen en la mano de Ciudadanos. La mayoría son anónimas, o sea que tampoco se sabe si es de adentro de la escuela. Fueron muy finas y puntuales. Desde la inspección se vino, se trabajó con eso, se vio y se comprobó varias de las denuncias de lo que se decía. Mientras tanto se sigue trabajando, por hoy son esas personas, puede que haya más, como puede que ellos vuelvan, eso ya no corresponde a nosotros ni a mí. Yo solamente tengo esta función, mi cargo es precario, se llama precariato, aquel cargo que se ocupa hasta tanto venga a la figura definitiva. Lo más probable es que la escuela vuelva a salir a concurso, ya ha salido, pero no ha habido a nadie que haya rendido y haya podido pasar la instancia. Una vez que esté un poco normalizada, la escuela sale a concurso y va a estar abierta para todo el docente que quiera y esté en condiciones de concursar, para tener un docente titular en el cargo del director. Hoy trabajamos así. Bueno, por supuesto que no es fácil, en la escuela o en todas las instituciones están en crisis y a veces pedimos que se normalice, pero no es tan fácil, llegado el momento, porque la gente es conocida, porque no es fácil alguien que es sancionado hasta que demuestre o que sea culpable o no. Pero, bueno, yo acato esas órdenes, no tengo ningún problema con las personas apartadas, si bien las conocía porque trabajé en la inspección, hoy tengo excelente relación. Las puertas de la escuela están abiertas para aquellos que tengan cualquier tema para trabajar, para tratar, padres, alumnos, los medios. Ya he tenido contacto con gente como el señor jefe de gobierno a cargo de la intendencia, porque vamos a necesitar de todos. Lo que vamos a intentar es que la escuela sea lo que debe ser y lo que ha sido. Usted me dice que ha tenido hijos, que tiene hijos. Acá hay docentes que tienen mucha nostalgia porque han sido alumnos, porque han venido sus hijos, y la escuela se notaba, es muy marcada la crisis que tiene. No va a ser fácil la tarea, tampoco va a ser imposible. Todos están invitados a sumarse, porque sabemos que una sola persona no lo puede hacer. Con el acompañamiento de todos creo que se va a poder, de a poco, a paso lento pero firme, trabajar con alumnos, con padres, con docentes, con la comunidad, para poder insertarla en el medio como cualquier otra escuela. Yo sé que va a venir el Ministerio de Educación como para hablar un poquito más profundamente sobre el tema, pero se me ocurren dos preguntas. Usted me decía recién que va al supermercado, la gente habla. Yo fui ayer a la cancha y habla, y uno va a un lugar y habla. Dicen, la escuela se va a cerrar. ¿Le damos tranquilidad a la familia? Sí, de ninguna manera la escuela se va a cerrar. La escuela tiene una matrícula importante. Solo hay irregularidades que vamos a tratar de corregir. El personal del Ministerio de Educación va a venir para hacer trabajo con los alumnos y va a ser invitada a la prensa, a una conferencia. Yo solo les adelanto eso para que sea una voz oficial. Están apartados de su cargo, por irregularidades, director, vice director y un personal. Y la escuela está bajo sumario y se está trabajando. Es como lo que se llamaba una intervención. La escuela está intervenida, se siguen evaluando, se siguen viendo distintos actores. Y tratemos que sean hasta ahí nomás las figuras que están apartadas para poder seguir trabajando. ¿Y por último, con qué se ha encontrado hace poquito de día que está? Sí, yo tomé posesión del cargo el 5 de junio. Y bueno, sí, se ven irregularidades. Hay en los cursos, hay alumnos que están en situaciones irregulares. Hay docentes que están en situaciones irregulares. No hay una organización desde lo administrativo ni desde lo pedagógico que sea como corresponde. Y bueno, vamos a acomodar, vamos a normalizar, pero darle la tranquilidad a la comunidad que la escuela va a continuar. Es para mejorar. He hecho reuniones ya con padres, con muy buena respuesta. Bueno, los docentes lo mismo, la mayoría con buena respuesta, dispuestos a colaborar y a trabajar mucho. Por supuesto que habrá gente con resistencia porque es duro, pero cada uno sabe. Mi función es trabajar con la escuela y con el que quiera seguir adelante para sacar la escuela adelante. ¿Cuándo vendría el ministerio? No, no está confirmada la fecha. Yo hasta ayer domingo estuve pasando informe de lo que me van pidiendo, las cosas puntuales que ellos van viendo. Lo que ellos vendrían es justamente esto, a dar la voz oficial. Sí me parece bárbaro, por eso los recibí. Dar la tranquilidad y sí, de ir al súper, de ir a todos lados preguntando. La situación es real, existe. Estoy yo a cargo, no sé por cuánto tiempo, pero todo lo demás y la parte técnica la va a decir el ministerio.